Y encontré a un impostor llamado Snow Uno Dos ¿Qué? Hey, este es el amongosito triste porque no le dieron pizza para su cumpleaños Y cada like es un pedacito de pizza para él Y recuerda suscribirte al canal con la campanita Para tener muy buena suerte siempre Y ahora sí que sí, dentro vídeo Hey chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy nos encontramos en un vídeo bastante cool y bastante pero que bastante especial Ya que el día de hoy vamos a invocar a un nuevo impostor Recientemente estaba yo navegando por YouTube Y encontré a un impostor llamado Snow Que se puede invocar en el mapa de Polus Así que chicos, ahora mismo son casi las 3 de la mañana Y me ha traído alguien muy especial conmigo Que le da bastante miedo todo esto de Among Us Creepastas Y el día de hoy me encuentro con Ariely Hola Ari, ¿cómo estás? Hola Así que chicos, ya lo escucharon Ahora mismo vamos directamente al Among Us Y vamos a invocar a esta bestia del mapa de Polus Espero que todo el mundo haya dejado su hermoso like Y se hayan suscrito con la campanita que es muy importante Y recuerden comentar un corazoncito en los comentarios Si tú eres un gamefercito de corazón O una gamefercita de corazón Y escribe un corazón si siempre llegas primero en los vídeos Ok, ahora sí vamos a comenzar ¿Ok? ¿Estás lista o qué? ¿Ariely? ¿No estás lista? Vale, mira Ari Vamos a ir directamente al mapa de Polus Y te voy a comentar un poquito Bueno, ¿qué está pasando con mi color? Este no es mi color, eh A ver ¿Qué está pasando aquí? A ver, me lo voy a cambiar, me lo voy a cambiar, mira Todo está como que temblando mucho, ¿no? Mira Sí ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y los colores? Eh, ¿dónde está esto? ¿Dónde están mis cosas, Ari? ¿Hola? Chicos, ya empezamos con cosas raras ¿Dónde están mis cosas? ¿Hola? No, no sé Mira, me pasó lo que le pasó a Pato Que se le bulleó el Among Us No pasa nada, chicos Vamos a invocarlo con el Among Us bulleado A lo mejor pusiera mejor, ¿no? Vale, ok, Ari Para esto Tenemos que hacer lo siguiente Y pon mucha, pero que mucha, 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 mucha Muchísima atención, ¿ok? Mira Snow es como un yeti de nieve Que vive justamente aquí en el mapa de Polus Que, chicos, obviamente les dejaré el canal de HabsR7 Aquí abajo en la descripción Para que van a chequear la historia y todo De el señor Snow Pues haz de cuenta que este tal Snow Básicamente vive acá en el mapa de Polus Y podemos despertarlo en base a un ritual Que tiene que ver con los muñecos de nieve ¿Ok? Entonces, quiero que veas el mapa de Polus ¿Ok? Te voy a dar un tour por el mapa de Polus Este de aquí es el Domi 1 ¿Lo ves, no? Muy bonito, muy simpático Justamente aquí se supone que tendría que aparecer el monstruo, ¿no? Justamente donde estamos A la derecha del todo tendría que aparecer Snow ¿Ok? Vale, ok Entonces, pues básicamente es un yeti que nos quiere funar Porque lo vamos a despertar Porque tenemos ganas de molestarlo, ¿verdad? Porque así somos nosotros No lo podemos dejar dormir tranquilo nunca, ¿verdad? ¿Por qué no le dejas vivir? No, no, no Ari, vamos a invocarlo, Ari No, no me vengas con tus cosas de miedo ahora, chicos Todos pongan un hashtag Ari Si Ari es miedosa Y no quiere que invoquemos nada en Among Us nunca Ok, mira Hashtag Ari no es miedosa Pues puede Sí, demuéstrame que no eres miedosa, pues, Ari Mira Esto de acá es un muñeco de nieve, ¿ok? Dale un besito No, no quiero darle un besito Vale El muñeco de nieve básicamente tiene que ver mucho con la invocación Pero para poder hacer la invocación tenemos que hacerlo de la siguiente manera Primero debemos colocarnos en lo que viene de ser esta parte de acá Justamente en esta parte de acá tenemos que empezar a darle vueltas a los muñecos de nieve, ¿ok? El total sería Porque es la parte de la invocación, Ari Entonces, en teoría lo que tenemos que hacer es ponernos justamente donde está este muñeco de nieve de acá Y tenemos que darle seis, bueno, tres vueltas a este, ¿ok? En caso de que no funcione el ritual tenemos que repetirlo y repetirlo hasta que nos salga O sea, parezca el monstruo ahí, ¿ok? Vale Lista Vamos a iniciar Uno Dos Y Tres Ahí está Vale Vamos con el siguiente entonces Mira, aquí está otro muñeco de nieve, ¿lo ves? Ajá Vale Uno Dos Y tres Ok Vale Vale, ahora Es que si no es todavía falta, Ariely Oh my god, Ariely Vale Entonces, ahora beso estos muñecos de nieve de acá, ¿no? Aquí hay dos Aquí hay una parejita de muñecos de nieve No los voy a besar, ¿ok? Son pareja, pues Muax, muax, ya lo besé Ok Entonces, ahora a esos de aquí tengo que darle seis vueltas, ¿ok? En plan, en vez de darle solamente tres Tengo que darle seis vueltas a estos Ok, son dos Exacto Tengo que darle seis vueltas Y luego, en teoría, ya despertaríamos a este monstruo llamado Snow ¿Ok? Así que, vamos con primera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Ahora, Ari En plan ¿Estás lista o no? No Mira, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ok? Y pon mucha atención a este paso que es sumamente esencial, ¿ok? Tenemos que ir a la parte de acá Y justamente en la parte de acá vamos a encontrar un muñequito de nieve Que está justamente en esta parte de acá, ¿ok? A este muñequito de nieve tenemos que verlo fijamente durante diez minutos Y en teoría, justamente en esta parte de acá parecería al Yati, ¿ok? Si no es que lo hicimos mal, hay que repetirlo, ¿ok? Hace miedo Entonces, mira, Ari Vamos a ver fijamente a este Domi de acá durante un largo tiempo Durante diez minutos y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Chicos, haremos un corte y venimos en un ratito Ok, ya pasaron diez minutos, Ari ¿Estás lista para poder ver o escuchar o sentir a Snow, el Yeti malvado de Polus o qué? No No estoy lista Tenemos que hacerlo Yo creo que va a aparecer aquí, ¿ok? Así que prepárate De repente se te puede ir la luz Puedes escuchar golpes en tu ventana Pueden aparecer ojos en tu puerta No sé No sé qué va a pasar Returriera, ¿eh? Bueno, ¿lista? Vamos a ir por acá A la cuenta de diez Cuenta de uno al diez Cuenta de uno al diez, Ari, por favor No seas miedosa Tú dijiste que no querías ser miedosa, Ari Demuéstramelo A ver Cuenta de uno al diez, Ari Uno Dos Sí Sí Cuatro Sí Cinco Sí Seis Sí Siete Sí Ocho ¡Ah! Nueve ¡Ah! Diez Ok, vale Me van a afundar Son dos de la mañana Estoy aquí gritando ¡Lista! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Me salgo ahí? ¿Me salgo? ¿Me salgo? ¿Me salgo? No Ok, no hay nada Creo que lo hicimos mal, ¿eh? A ver, vamos a ver el mapa Ey, ¿por qué no me deja abrir el mapa? Lo estás viendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no te deja abrir? Lo estoy apachando No me deja abrirlo Mira, a ver, chicos Nos voy a enseñar Vean, no me deja abrir el mapa O sea, no, clic y no me deja abrirlo, ¿eh? A ver, se apacho la M Tampoco, ¿eh? No me deja abrir el mapa Está bugeado Está bugeado mi Among Us tremendamente, ¿eh? No entiendo El destino quiere que no abras nada ya Que no, no Vale Vamos a volver a intentarlo Solo que ahora vamos a darle también vueltas a este Wanda aquí, ¿ok? ¿Te parece? No Vale, vamos a ir justamente por aquí a usar esta cosa Vamos a ir con el primero Vamos a empezar desde abajo, ¿ok? Desde abajito Para iniciar todo bien, ¿ok? Así que ¿Lista, Ari? Vamos a empezar, ¿ok? ¿Lista? ¿Segura? No, no te puedes arrepentir después Vale No te puedes arrepentir No, no te puedes arrepentir ¿Por qué no? Uno Dos Doy una más Y una vuelta atrás, Ari Y una vuelta atrás Ay, pese ya Chicos, recuerden dejar su hermoso like Y suscribirse al canal con la campanita Si creen que esto va a salir bien Y muy, 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 muy importante Vean este video completo Y pongan qué parte del video fue la que más miedo les dio ¿Verdad que sí, Ari? Creo que a Ari y a mí nos da miedo todo el video, honestamente Pero bueno Ustedes también lo pongan en los comentarios Y pongan a qué hora lo están viendo igual Porque si lo ven a las 3 de la mañana Da más miedo que verlo a las 1 de la tarde Así que chicos, pongan aquí en los comentarios A qué hora están viendo este video, ¿ok? Así que bueno Y 3, Ari Ok Oh, sí Oh, sí, oh, sí, oh, sí Vale, vamos para acá ¿Lista? ¿A dónde está el otro? A ver, aquí está el otro Arriba No, no, aquí Ah, cierto Aquí, ahí, ahí No, aquí arriba está Vale ¿Lista? Ok Espera, creo que escuché algo raro, ¿no? Escuché algo raro, ¿eh? Espera, te escuché algo raro Es como Escuché como un rugido, ¿eh? ¿Hola? Pensé que había sido la única que lo había escuchado ¿En serio escuchaste el rugido? Sí Oh, my God No puede ser, chicos Vale, vale, vale Ok No Vamos a ver hacerlo 1 Es que tu imaginación a veces no miente Esta vez no mentió, Ari 2 Y ¿Lista, Ari? ¿Lista, Ari? No No 3 No 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 Le pasé encima Lo machué como 3 veces Vale Vamos a ir aquí justamente a estos dos muñequitos de aquí Vamos a darle la vuelta 6 veces a estos, ¿ok? Vamos a dar la vuelta 6 veces Vamos a ver qué pasa, Ari Ok Lista, pues ¿Ok? 1 2 Mira, si somos tú y yo Ay, si somos 3 Lástima que el muñeco de Snow se los va a comer a todos 4 4 5 Cuidado con tus ventanas, Ariely No, estoy cerca de la ventana Yo también, ¿eh? Y 6 Ahí está Ok, 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 ok Vamos a ir aquí para escuchar la música Aquí entra para mientras Escucha, escucha, escucha con atención ¿Me escuchas? Me gusta de esa parte Me comiste mi horita Vale, y ahora Vamos a ir justamente por acá Y ahora vamos a ir al otro muñeco de nieve ¿Escucha eso? ¿Escuchas eso? Es como ¿Escuchas? No, ya, 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 ya Ok Por favor, ya Mira, vamos a ir justamente acá Vamos a darle la vuelta a este 3 veces Vamos a quedarnos viendo aquí durante 10 minutos Y en teoría tendría que aparecer, ¿ok? ¿Lista? Ajá Vale 1 2 Y 3 3 Ok Me voy a quedar justamente acá viéndolo fijamente Durante 10 minutos Y ahora, chicos Nos vemos en un ratito Bueno, Ari, ya pasaron 10 minutos Desde esto Yo no sé qué haya pasado Escuché una cosa rara Pero no quise acercarme Me dio miedo ¿Tuviste algo raro o no? No Y no quiero saber tampoco Qué puede pasar Mira, Ari Va a pasar lo que tenga que pasar, ¿ok? Vamos a ver qué pasó en el mapa Vamos a ver si aparece Así que A la cuenta de 3 Vamos a sacar a las piedras Vamos a hacer algo Ok, lista Vale 1 Sigue No quiere seguir Ok Vale Y 3 Ah Ok, no hay nada, ¿eh? Espérate Que está allá abajo ¿Qué es eso? Mira 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 ¿Por qué hay un ¿Por qué hay un ¿Por qué hay un ¿Por qué hay un Mira Lo reporto No me dejes reportarlo Hola Se me congeló La mongos Ey ¿Qué? Se me congeló Se me congeló Te lo juro Mira, no puedo moverme Se me congeló ¿Hola? ¿Hola? Mira Se me congeló La mongos Espérate No puedo moverlo Mira Chicos, no puedo moverme No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Hola? ¿Y si lo puedes Con Mouth? No sé ¿Tampoco? Mira Se me congeló La mongos ¿Hola? Es el destino Chicos No puedo hacer nada Se me congeló A ver ¿Qué hago? Chicos Se me acaba de congelar Toda la mongos ¿Sí? No puede ser A ver Me voy a salir Vamos a volver a entrar a Polus ¿Ok? Ok Vamos a volver a hacer el ritual ¿Ok? ¿Te parece? Bueno, bueno, bueno Vale Igual ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver No entiendo O sea, es como Maté al impostor Y cuando lo quise Bueno, maté al cosito Bueno, o sea No lo maté Lo reporté Y cuando lo reporté Literalmente Me pasó eso ¿Sabes? ¿Por qué no? Sí A ver Vamos ¿Por qué estaba muerto Al principio? ¿Qué pasó? No sé A ver Vamos a hacer esto ¿Ok? Vamos a hacer esto Y voy a matar a la mongosito Y lo voy a reportar A ver qué pasa ¿Ok? ¿Te parece? Ok Ok Vale Uno Dos Y tres ¿Lista? ¿Qué pasa? Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ari Ok Vale Ok Ahí está mi vecino de color Tiene el mismo color que yo Pero no somos el mismo No te confundas Vale Esto cayó ¿Qué cosa? El toque Yo que morí Dos Y tres ¿Ves cómo dice con estilo? Lo dice con estilo ¿Te gustó? ¿No? Sí Vale Muy bien Muy fachal Todos like por esa manera De dar la vuelta con estilo Chicos De verdad es que eso no se ve Ni en Hollywood Ni en las mejores películas de Hollywood Se ve eso Mira Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ok ¿Lista? No 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 me dejas a botear A ver Y ahora vamos a ir al de acá Vamos para afuera mejor ¿No? Por aquí Aquí no hay yetis Afuera sí hay yetis Afuera sí está Snow Vale Vamos por acá Entonces Ojito Ojito Prepara tu pancita Para el miedo Vale Uno Dos Y tres Vale Y ahora vamos a afundar a este Y lo voy a reportar ¿Ok? Mira Y ahora reporto ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿Qué? Dime que 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 Tú pusiste Todo eso Por favor ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué tengo las dos? ¿Qué está pasando? Se puso la pantalla negra ¿Eh? ¿Cómo que hubiesen quitado la luz? Sí Y el cuerpo no está Espera ¿Qué? Escucha eso Escucha eso Escucha eso Lo escuchas No Escucha Escucha Escucha, escucha, escucha ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡No estás viendo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se me cerró el juego! No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar, chicos Dejen su like Y nos vemos en un próximo video, chicos De verdad, chicos Dios, mira que se vieron este video ¡Chao, chao!